La primera, la primera, eh. La primera, la primera, la primera. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Por acá! ¡Buenos, bárbaros! ¡Buenos, bárbaros! ¡Buenos, bárbaros! ¡Buenos en frente! ¡Buenos en frente! ¡Feliz, bárbaros! ¡Feliz, adoro! ¡Gracias! 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 ¡Abajo el tacle! ¡Abajo! Cuida, cuida, cuida. Cuida, cuida, cuida. 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 Cuida, cuida, cuida. Cuida, cuida. Cuida. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Kigne era! ¡Viva! ¡Eh, Lourdes, espalda! ¡Viva! ¡Eh, Lourdes! ¡Viva! ¡Viva! ¡Eh, Lourdes! ¡Viva! 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 ¡Vamos para atrás! ¡Vamos! 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 ¡No abre el baúl! ¡No! ¡Ya me entré! ¡Pero muevo la... ¡No! ¡Pero esta vez en el asiento de atrás! ¡Claro! ¡No! ¿Estos quiénes son? Andina, Mendoza y Andina Y Andina hay que hacerlo, ¿eh? Eh... ¡Vamos, Benny! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Abringale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Alejos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Puedes estar en este lado? Sí, no, pero acá no te da el cabal, brudo. ¿Está en este lado? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no la tenés, no la podés enterrar. No, por eso te digo. Pero ¿cómo la podés dar? ¡Vento propósito! ¡Vento ejemplo! ¡Vento pueblo! ¡Vento mismo! ¡Vento mismo! ¡Vento llamado nuevo! No sé si está muy bajito acá, no sé si es porque está más... Esa es la acción que le voy a dar cuatro veces y se trata como de pasar por arriba de uno. Mira, otro dos en el norte. Otro dos en el norte con la escarichada. ¡Ah, qué mal! ¿Qué? A la llave, la mía. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No recuerdo. Ahí está. Ahí está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.